En ese momento aparece el monstruoso Huggy Buggy, el joven muy sorprendido, no puede creer lo que está viendo, pero el aterrador Huggy Buggy no pierde el tiempo y le lanza una super patada voladora. Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando en eventos diarios, en peligros de la olomesa, obviamente en la dificultad de maestro. Y si, vamos a estar jugándola únicamente con descabellada. Yo sé que vaya es una bronce, todas las tenemos subida, todos le tenemos mucho cariño, pero es que hay mejores variantes. Pero eso no le quita que sea extremadamente divertido jugarla y que en este caso nos vamos a pasar nodos bastante difíciles con una bronce llevada ahora. A ver, como saben realmente esta volante no depende de sus estadísticas, sino que más bien de sus movimientos, que sean multi-hits. Además de su ilustre, que sea el de primer corte. Entonces, nada, vamos a estar jugando con ella, con estos atributos, como les digo, nada importante realmente. Y vamos a ver qué tal complicado se hace, si me lo paso en manos de media hora. Así que, bueno, tómenlo como un gameplay. No va a tener tanta, tanta edición, aunque nunca hago los videos con tanta edición. Pero bueno, tómenlo como un video para tener de fondo, cualquier cosa. A ver, por suerte, el primer turno nos toca contra... Bastante fácil, diría yo. Ay, el equipo es todo verde ahora que me fijo. Ya tenemos cinco unidades de sangrado. Así que ya ganamos este combate. Creo que no lo mencioné, pero solo vale que descabellada golpee. Así que no importa si los oponentes ya tienen sangrado, lo importante es que ella dé el golpe final. Así que no vale. Si esta variante muere y deja su sangrado, no importa. Tengo que matarla con esta variante o no cuenta. Así que, bueno, ya tenemos el primer combate completamente hecho. Bastante fácil, diría yo. Así que, tengo fe a este reto. Ah, más tarde. Le tengo fe a este reto. Ah... Y yo creo que no va a ser tan difícil, ¿ok? Puede que luego me traguen mis palabras, pero creo que no va a ser tan difícil. Ahora, espérenme, dejo. Dejo que me acomodo. Heroína del tiempo. Campeonaza es la que más me preocupa de aquí. Aunque tampoco va a ser gran problema, diría yo. Por suerte, ya tenemos las cinco unidades de sangrado permanente. No. Uh. Casi me golpea esa cosa. A ver si logro... Sí, se lo quité. Ok, solo falta que releve. No relevo. Me estoy quedando sin vida. Eso va a ser un problema. A ver que solamente me queda la mitad de la vida. No puedo golpear. No puedo golpear. Y ahora... No. Utoloqueo, no. Ok, ok. Relevando esta. Ahora sí puedo contrarrestar un poquito más. No, no avancé. A ver si... A ver si... Ok. Cinco sangrados. Golpea. Golpea. ¿Conecta? Conecta. Ok. Aquí ya solamente falta. Tampoco puedo presionar tanto. Esperemos que no use el imbloqueable. Ok. Ya, ganamos. Se me complicó un poco el final, pero tampoco fue tanto problema. Que igual es medio sorprendente, ¿no? Una bronce subida hasta oro que pueda hacer este tipo de cosas. Aunque creo que sería más sorprendente tenerla en bronce. Y resistir la mitad de los golpes. Así que... Voy a hacer una cosa. Solo puedo golpear... Bloquear una vez. Sí, sí, sí. Una vez al inicio del combate. Es la única vez en la que puedo bloquear. Ya luego tengo que interceptar. Esto lo va a complicar muchísimo más. Pero creo que le va a dar muchísima más diversión al gameplay. A ver. Si es en grado permanente, no se los puede quitar. Así que por mi bien. Ok, ok. Como ven, no estoy bloqueando. Y al inicio solo bloqueo porque si no me muero. Básicamente. No sé cómo le hacen a algunos para empezar sin bloquear. Pero es algo que yo no sé hacer. Así que ni modo. Por favor, no me golpees. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo pasó por eso? A ver. Afortunadamente no consiguió inmunidad. Así que... No, bloqueé. A ver. No tengo que bloquear aquí. Ah, perdí. Ah, perdí. Ok, ok. De todos modos había bloqueado. Así que... Ya ni modo. Vamos por el segundo intento. El cabezazo de la filia... No, de la cerebela. Fue lo que principalmente me hizo daño. A ver, ya no tengo que bloquear. Dos gatas. Creo que va a ser complicado porque son muy ágiles. Estoy quitando 9% de vida por segundo a la bestia. Me hubiera puesto algo de recarga especial. Y así consigo muchísima más... Así consigo muchísimo más sangrado. Y más control en la partida. Pero ni modo. A ver... Uy, ¿cómo esquivé eso? Me dio miedo seguir golpeando, la verdad. A ver... Ah, cierto. Y... Va a ser complicado con esta. Aunque en teoría ahora que tienen las 5... No, va a ser complicado. Todo lo convierto en inmunidad. Creo que casi, casi pierdo. A ver... Y listo. Que por cierto, son las 2 y media de la noche. Por si escuchan que estoy aquí un poco... Un poco demasiado tranquilo. Y listo. Ya tenemos la tercera pelea completamente ganada. Vamos por la cuarta. Y... Y vaya que... Evolucionar una variante ahora no es nada difícil. Entonces... Yo creo que más de alguno va a subir a su descabellada hasta oro o incluso diamante. Solo por este... Ay... Solo por este video. De todos modos, se va a perder por la acelerada. Así que no importa tanto. Es que me descuide. Es que me descuide porque me resbalé. Robocopia. Es de las pocas veces que lo he enfrentado después de su rebalance. Tiene esta ídolo, lo cual no me hace mucha gracia, pero a ver si logro matarlo fácilmente. Quito 7% de salud por segundo. Quito 7% de salud por segundo. Espero que no me pegue. Cubrió, pero murió. Ok. No, 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 no. Lo siento. Es que si no perdía. Entiéndanlo, por favor. Ay, aunque pudo haber usado el blockbuster. Bueno, no se me ocurrió, lo siento. No. Ok. Está spameando cualquier cosa que tiene cargada. Así que va a perder sí o sí. A esta le regalo el imbloqueable. Luego esto. A ver si puedo conectar con esto. No puedo. No, muy pronto. No. Bueno. De todos modos hubiera sido injusto porque así bloqueé. Ay, a ver. Me estoy cansando un poco de los brazos porque ya me había acostumbrado a no grabar. Megasonic. No puedo golpearlo mientras se cubre. Y es lo primero que hago. No, pero no, no, no. Bueno, no sé cuántos intentos llevo. Pero, pero vaya. La verdad se está haciendo menos complicado de lo que pensaba. Creo que el video se va a ir por unos 15 minutos a lo mejor. A ver, bombardero azul. ¿Qué tiene compañeros? ¿Qué tiene compañeros? Oh, al principio no lo que hay que probar. Nada complicado. Ok, esta sí no la puedo perder. Literalmente es la pelea perfecta. No la puedo perder por nada en el mundo. Listo. Ahora sigue esta. Esta sí me da un poco más de miedo porque aunque me cubra, me puede romper la guardia. A ver. Ok. ¿Se desliza? Ok. Es que me confundí con la Fukua y pienso que se me va a deslizar. Entonces me aparto un montón. A ver. No. Uy, casi me pega. Creo que lo voy a regalar en mi bloqueable a esta. Aunque tiene las 5 unidades de sangrado. Creo que me va a beneficiar porque en serio le tenía un poco de miedo. No. Ay, es que bloqueó por reflejo. Afortunadamente no me pegó. No, no, no. Ah. Ay, no. Eso es un poco injusto. Siento que no me puedo cubrir. Pero de todos modos no pude reaccionar a tiempo. No me fijé. A ver. En el espacio. ¿Qué tiene de compañeros? Ah, no recuerdo si eran especialmente difíciles de matar. No me salió el combo básico. Ok. Contra umbrellas es un poco difícil de jugar porque son bien lentas. Pero al mismo tiempo son... ¿Cómo dices? Pero al mismo tiempo son bien rápidas. Entonces, la verdad, nunca me acostumbré a jugar contra ellas. A ver. Es que... Sí, sé que me cubrí. Pero es que no tenía nada más que hacer. En serio. Es que no me he acostumbrado a jugar contra las umbrellas. Creo que ya llevan como medio año más en el juego. Y nunca me acostumbré a jugar contra ellas. Supongo que porque nunca se hicieron tan populares en defensa. Pero bueno. No. Casi le regaló un blockbuster. Y esta pelea por fin se acaba... ¡No! ¡Oh! No me digas eso. Como dije. Les tiene que dar el último golpe. Si no, no cuenta. Ay, Dios mío. ¿Por qué? No. Por cantar victoria. A ver. Gato endiablado. Otra bronce. Pero esta vez en diamante. Creo que me da un poco de miedo ese Bebulf. Así que... Voy a guardar el imbloqueable. Es hora para deslizarme. Me voy a guardar el imbloqueable hasta que llegue el... Bueno, si es que lo llego a cargar en primer lugar. Me guardo esto que lo quería usar ahorita. Y listo. No. A ver. Se acaba de fundir... En vivo y en directo el foco de luz. Y bueno. ¿Qué se siente perder la pelea y perder el foco de luz al mismo tiempo? Un poco extraño, la verdad. Pero... Pero ni modo. La vida sigue. En serio. Me super extraña que se haya fundido justito ahora. A ver. Ahora el video va a durar como 20 minutos. Es que soy tonto. Ok. Vector protector. Por favor. Ya quiero acabar con esto. Yo pensaba que no iba a ser tan difícil. Creía que a lo mucho iba a perder un par de veces. Pero veo que tiene cierta gracia no cubrirse. Además... Además, bueno. Es que solo estoy jugando con una variante. Esto me da miedo. No recuerdo exactamente cuáles eran sus habilidades. Pero me da un poquito de miedo. A ver. Conecta. Conecta. Y conecto esto. Y perfecto. Ya tiene 4 unidades de sangrado. No me puedo juntar con ella. El evadir. No cubrí. Bueno, ya no importa. Ya no importa, amigo. Ya no importa. Ya solamente quiero acabar con esto. Es que yo iba a poner como en el título. Me paso... Eh... ¿Cómo se llama este modo de juego? Me paso... Experimentos malditos. No es... Peligros de la... Me paso peligros de la olomeza... En maestro... Con descabellada... Sin cubrirme... Pero... Pero no. Es que yo en serio no sé cómo lo hacen al principio para no cubrirse. Supongo que spamear para atrás, pero no estoy como en la posición para hacerlo. No estoy cómodo para hacerlo, pues. A ver... El último combate... Que no va a ser el último combate porque voy a perder. Un poco más interiorizado sí que está. A ver... Igual ha quemado. ¿Es normal? Espero que sí. Que no... A ver si este video no se sube... O se sube aquí a... Octubre. Es porque se me quemó la casa, chicos. Uy, salvada. Uy, salvada. No, ¿cómo se me zafó? A ver... No me tiene que tocar para nada. Ya tiene cinco unidades de sangrado. Bueno, ya era inevitable. Esperen que estoy muy incómodo. Ok, creo que estoy un poco más cómodo. La verdad no tanto. Solamente me volví a echar. Pero aquí estamos. Y esta vez me tocan dos parientes de ofensivas. ¿En serio? Nada, nada, nada. Nada que hacer aquí. Pero aún así lo voy a intentar porque no soy un cobarde. Y ya perdí. Bueno, que no se diga que no lo intenté. Que sepan que han visto todos los intentos a menos que se haya escuchado algún ruido por ahí. Ahorita mi perro está por aquí. Merodeando. Y oliendo feo. A ver. Una variante defensiva. Dos variantes defensivas. Y ya perdí. No, es que no tengo mucho que hacer contra... No, ya perdí. En serio. Que sepan que se están viendo todos los intentos. También hubiera sido bien poner en el título... Sin muertes. Sin muertes. Pero bueno. A ver. Otra vez contra en el espacio. Una variante nueva. Y una variante defensiva. Y una variante defensiva. Así que tengo las de perder. Porque no sé exactamente qué hace la nueva. Y la defensiva me da un poquito de miedo por el autoloqueo. Ay, es que contra Dani no sé cómo interceptar contra esta Umbrella. No sé cómo interceptar. Entonces estoy como muy perdido contra ella. A ver. Nah, perdí. Ok. Vamos contra una variante de bronce. Me parece que genera... Genera armadura. Entonces... Bueno, es que dos más tengo sangrado. Entonces no importa tanto. Eso fue muy repentino. ¡No! Se le tengo que poner... El sangrado lo más pronto posible. Y... Cuatro sangrados. Ok. No está mal. No está mal. No es justo. Ya va por 25 minutos. Vamos de nuevo. Y ya me he gastado como 20 post y más de esas. Psycopata. Ok. Tengo que llevarlo a mi escenario. Para no dejarla generarse cosas defensivas. Y tengo que apartarme de esa Robo Fortune. Aunque no es tan necesario. Le tengo un poco de miedo a Psycopata, la verdad. Ven por aquí. No. Bueno. Ya ni modo. Cuando regrese va a estar un poquito más debilitada. ¿Y por qué no me conecte al Ring of the Spike? Ven. Ven. Ay. No. No puede ser. Ay. Es que se me ha mantenido muy lejos y no podía hacer nada. Ok. Ok. Otra vez. Uf. Dios mío. Ya me voy perdiendo contra este. Puedo decir. Va a utilizar un Gull Set. Pero veo que no tiene. Utilizar Block Busters. Me va a quitar vida. Y encima. Hay dos variantes defensivas aquí. No. Qué dolor. No recordaba que el último nodo de esto tuviera tantas variantes defensivas. Supongo que simplemente es mala suerte. Pero pues bueno. Aquí estamos. Empiezo un poco a perder la fe. La verdad. Y sí. Sé que me cubrí. Pero vaya. Ya. Ya. Dejé eso de lado. Me quedé soqueado. A ver. No. 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 ¿Por qué? Bueno. Ya voy a dejar de. Lo de no bloquear de lado. Porque. Porque ya me cansé. Me dolen los brazos. Ya son las una de la mañana. Mi móvil está al 22% hirviendo. Así que. Creo que lo mejor va a ser dejar el video pronto. Y no lo puedo dejar como. Como que me vencieron. Así que. Tengo que dejarlo como una partida ganadora. Y encima. Mañana en la mañana. Tengo que revertarlo. Tengo que. Subirlo. Tengo que. No. No. A ver. Le regalo esto. Le regalo esto. Le regalo esto. Y sangrados permanentes. Ok. Me da un poco de miedo por. Por los golpes imbloqueables. Pero si hago la suficiente presión. El perro no está ladrando como muy. Código. Digo. Como que deja acá un momento. Antes del siguiente ladrido. Soy yo. O. Me estoy volviendo loco. Creo que es por la hora. Y gané esto. Ya. Por fin. Es que como. Que el intervalo de tiempo es. Está muy definido. No sé. Wow. 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 Ok. Ya. Ya. Podemos dejar este video por aquí. Como 25 minutos de video. Y nada más. Nos vemos en el próximo video. Donde. Tenga ideas más chidas que esta. Nos vemos en el próximo. Bye bye. Se me cuidan. Miren por la sombra. Tomen agua. Me acordé. Un saludo. Para Akizam. Soy un desastre con los saludos. Pero esta vez me acordé. Un saludo. Para Akizam. Si quieren un saludo. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y si me lo comentan mucho. Así como. Saludame. 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 O sea. Si lo hacen varios. Si me voy a acordar. Y. Y como no tengo mucho que decir. Aquí al final de los videos. Pues me gustaría. Darles saluditos. También estaba pensando. En retuitear. Bueno. Compartir los dibujos. Que me mandan. En Twitter. Por aquí. Y. Ya saben. Les doy una mención. Y les digo. Eh. Eh. Dibujo enviado por. Y eso. No sé. Es. Es algo que. Que estaba pensando. Pero. Pero lo mismo. Necesito un poquito más de público. Entonces nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.